Hay miles de cosas que han pasado aquí Muchas deliciosas como imaginé Hay un par de historias que dejé sin fin Y hoy desperté Y es solo un día más solo Y es solo un día más que Es como un siglo tan solo Solo Tan solo mi amor Hay tanta memoria que olvidé decir Cuando te llevaste al salir de aquí Hay un par de sombras que taparon el jardín Hay tanto misterio que no descifré Sueños inconclusos cuando desperté Hay tantas verdades para desmentir Y hoy desperté Y es solo un día más solo Y es solo un día más que Es como un siglo tan solo Perdóname Perdóname No puedo así más solo No puedo así me canse Y otro minuto más solo Solo Tan solo Tan solo Tan solo Tan solo Tan solo Y hoy desperté Y es solo un día más solo Y es solo un día más que Es como un siglo tan solo Perdóname, no puedo así tan solo No puedo así me cansé De otro minuto más solo Solo Tan solo Tan solo